Gracias, muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en el número uno y ahora continuamos con las atracciones musicales de este espacio y lo hacemos a ritmo de bachata. Claro que sí, talento joven que viene a demostrar toda la calidad que existe en nuestro país con el tema promocional La Cadena de la Deuda está en el número uno de la televisión dominicana, Freddy Monción. Y quién soy yo, Freddy Monción, a otro nivel. La Cadena de la Deuda Ay, cómo pudiste dejarme y por otro hombre cambiarme, cómo pudiste dejarme y por otro hombre cambiarme. Chantillo te di mi amor y todo mi corazón. Chantillo te di mi amor y todo mi corazón. Ay, mami, quiero encoracharme para así no recordarme. Mami, quiero encoracharme para así no recordarme. Cuando tú eras mía, muy tranquila yo vivía. Cuando tú eras mía, muy tranquila yo vivía. Ay, mami, quiero encoracharme para así no recordarme. Te va a bailar. Te va a bailar. Te va a bailar. ¡Suscríbete al canal! 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 Nosotros los músicos de la línea Realmente es el don de nosotros La fuerza ¡Listo! Freddy Monción En De Extremo a Extremo De Extremo a Extremo ¿Y quién se llama? Freddy Monción A otro nivel Vayan viendo Vayan viendo Malvo Pimentel Julio Collado ¿Y quién más yo puedo pedir? Si soy un hombre muy feliz ¿Y quién más yo puedo pedir? Si soy un hombre muy feliz Tengo a mi lado lo que quiero Vivo tranquilo y no es un juego Tengo a mi lado lo que quiero Vivo tranquilo y no es un juego A Dios siempre le voy a pedir A Dios siempre le voy a pedir Y es porque puedo ver a ti A Dios siempre le voy a pedir Y es porque puedo ver a ti Tranquilo como vivo yo Sí, qué orgulloso de este amor Tranquilo como vivo yo 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 Y quiere estar feliz ¡Suéltame, suéltame! Voy a seguir así como que no quiera la cocina Y que eso, oye ¡Predivación! ¡Oh! ¡Uy! ¡Guangota! 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 ¡Guangota!